Ahí estamos en el área, he hecho escribir reescuchas, bueno Pues ya se lo saben, vamos a tener reality show, y ahorita esto es lo que estoy haciendo Estoy más o menos planeando, y que es lo que vamos a hacer, déjennos de la hora O sea, en sí no hago nada La gente dice que soy un huevo, ¿ah? Ahí estoy, bueno, entonces por eso lo estoy grabando, y vean esto es lo que comí, frijoles Ay, que pobre me veo, antes era frijoles, son reales El aguacate salió echado a perder, ahí está, y hubiera comido aguacate, hubiera sido un indefensa Pero pinche detective, mira el aguacate que hay Y este pues salió un podrido, pero así me lo chingue, no, pues la lanta se llevaba Antes los tiraban, ahora ya no, ya si salen podridos Dígale saco lo verde Este se lo voy a tirar, bueno, déjennos de lo tiro aquí No, se me aguacate, güey, déjame ese ¿Cómo está el aguacate? No, voy a dejar No, no voy a dar, o si ¡Jaja! No se me ator, soy el aguacate asesino. Ustedes tienen que obedecerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no se vaya hablando con un aguacate, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, este es el aguacate, güey. Tómala. Ya lo tiramos. Bueno, entonces, pues esto es lo que hay hoy. Mañana vamos a ver si empezamos Windu Team. Vamos a ver si poleaxiamos la camioneta al panadero. Y vamos a ver si pudimos el material, entonces, bueno. Esto es el Rarity Show. Esto es lo que hay, ya está lista la pistola. Esta la vamos a hacer para Windu Team. Entonces, ya estamos listos todos los que comemos ahora frijones, güey. Qué pobre, güey. A mí se me hace que debería ganarme un Oscar con esta pobreza, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Deberían darme un puto Oscar, miren. ¡Qué frijones! Aunque, esto es carne, ¿eh? O sea, yo voy por lo nutritivo, ¿eh? Voy, güey. Ahí está. Ahí está carne. Muy bien. El refri... Ya jaló otra vez. O sea... La cosa está así como los arrancones. Así como... La gente me lleva a la delantera en eso, Mr. Anderson, ya adelante. ¡Ja, ja, ja! En eso, Mr. Anderson, ya esta... Y empieza todo... ¡Chucule, chupapá! ¡Chupás! Entonces, bueno, esto es lo que hay aquí. Ya estoy polarizando. ¿Quién es la dirección? Aquí está. esta es la dirección, ahí esta clara hasta mapa tiene, esta tarjeta no es mía no, esta es del señor que me renta pues es la misma dirección ya lo vieron ahí está pues, este es mi número manden fotos del carro no le hace que ya esté muerto, ustedes manden como quiera voy a cobrar una comisión, yo siempre cobro comisiones ya si yo no estoy muerto, si estoy muerto no le hace venga, no hay pedo siempre trabajamos con comisiones bueno, ahí te puedes, entonces ya lo veo, no aquí lo que vamos a hacer mañana a ver, métanse en mi vida de lleno hacer un tutorial de cómo hacer mechas bueno, pues ahorita, esto es lo que ya di este, ya es noche y no tengo nada de sueño la neta, la neta no tengo nada de sueño ya les di la hora todo esto es mota, para la gente que no comece aquí vienen los cigarros de mota así los tengo así como, pues no sé, como si fuera un bonito recuerdo estos ya no tienen, no pero son los que me he fumado para llevar el, ¿cómo dice? el recuento de cuánto me he fumado yo siempre guardo las cajas para saber cuántas cajas, cuántas wax me he chingado todo esto esas, las voy guardando no, son recuerdos también esta, esta perrona, eh oh, se las recomiendo indica híbrida yes, Inés bueno, ahí los voy pues, entonces ahí ahí tú dice el, el, ¿cómo se dice? voy a los voy a grabar todos los días pues sí, pues qué mal hagan lo que haga bueno, entonces ahorita si no me da sueño les voy a grabar ahorita en una hora y media dos horas y siempre que no tengo la cámara digo, ah, les voy a decir esto ah, les voy a decir esto ya les voy a vender la pomada porafina con veneno de abeja con extracto de marihuana que voy a hacer yo aquí que no, aquí lo voy a hacer la vamos a tener a la venta aquí en 89.5 bueno, entonces vamos a ver cuál es la razón ahorita estamos usando, se me hace que esta estamos usando esta esta es diferente a las otras, ¿sí? se finge que nunca me quieren vender la misma no entonces esta es la que estamos usando ahorita vamos a ver cuál es la reacción porque si no te da sueño, ¿para qué si no te acuestas? la gente que lleva el insomnio ah, les voy a decir les platicaré el insomnio de una vez les platicaré la historia era una vez Freddy Krueger yo no Freddy Krueger una puta de vida en la calle del infierno a ver cuánto va eh, les grabaré no, ahorita regreso, ahorita les hago otro segmento en una hora pero esto es lo que hay y vamos a ver pues cómo evolucionamos no, vamos a ver qué se hace a ver si se hace el windutin si no se hace bueno, pues por qué no a ver si alguien se queja ahora no creo que nadie se queje pero pues un windutin se hace en dos horas ¿sí me entiendes? el bodychap es cuando estás ocho horas ahí chingue, chingue con los pinches martillazos al bodychap y acá en el windutin pues ni ruido ni compresor usas chulada demais pintada entonces este ya vamos a tener tutoriales vamos a tener pues lo que vayamos haciendo lo vamos a estar grabando ahorita estoy aquí se los estoy grabando entonces les voy a seguir grabando quiero pedir mañana al fondo rellenador porque ya me urge usar aquella pistola mira ya lo estoy viendo a ver aquí me saco un zoom ajaja ahí está ya lo vieron ajaja chulada ay cuñiña ¿qué no? entonces ya mejor que usar esa pistola este porque ya hace mucho que no la uso y luego pues no sé como que es hobby así como que no ajaj no me voy a hacer que se quede pegado ¿cómo se dice la aguja? y valen 15 dólares wey esas madres pero este ya como es uno le gusta cuidar la herramienta jajaja y ese pinche portapower que mal se ve ahí jajaja es súper mal wey ¿verdad? no, pensó la gente mal no, es que lo pongo para detener la cama sí, ahí sí es el portapower el de acá bueno se ve bien ¿verdad? ahí está ahí se ve bueno entonces esto es lo que tenemos ahí los veo este vamos a estar ya todos los días aquí ah pues aquí ah pues acá también tiene luces ay carambolas me acuerdo cuando cuando empezaba yo grabar bodas y que enseñaras que usaba unas cámaras más grandes que esas wey y ahorita con este pinche telefonillo piojoso de 80 dólares ando grabando mejores escenas que las que hacía así que era 20 años 25 años chulada con estos smartphones pues ahí los veo esto es lo que hay aquí esto es la una no tengo ni madre de sueño ya me tome una píldora entonces vamos a ver cómo voy avanzando en esto del insomnio y cómo pues si ¿cómo salvo el mundo? ¿cómo salvo el mundo? algo pues sí algo de al rato chao lo dejo con mi cámara del ICR para acordarme de la VHS wey las cámaras de antes estaban como una Dos, tres, cuatro, cinco Yo creo que con la luz Como seis veces más que esta Eran las VHS Y luego eran las beta Y Este, ahorita esta es una DLSR de la Canon, esta es una chulada Esta cámara, eh, a esta le caben fotos A los hijos de la chingada A ver, púntate Ay, chuladísima Antes eran de rollo estas Antes estas Tenían doce y treinta y seis exposiciones Ya Bueno, a los dos, pues, entonces Ahorita les hago otro segmento, ¿no? Ahorita en unas dos horas y no puedo dormir Ahorita les hago otro segmento y luego, pues ¿Sí, no? ¿O no? Sí, me acuerdo A los dos, pues Ahorita en una hora o dos horas Chao